Que placa, no me claves tus puñales Por la espalda tan profundo No me duele, no me hace mal Lejos, en el centro de la tierra Las raíces del amor ¿Dónde está? Quedarán Entre no me olvides, me dejé nuestros abriles olvidados En el fondo del placar, en el cuarto de invitados Eran tiempos dorados, un pasado mejor Y aunque casi me equivoco y te digo poco a poco No me mientas, no me digas la verdad No te quedes callada, no levantes la voz Ni me pidas perdón Y aunque casi te confieso Yo también he sido un perro compañero Un perro ideal que aprendió a ladrar y a volver al hogar Para poder comer Y dice, flaca, no me claves tus puñales Por la espalda tan profundo No me duele, no me hace mal Lejos, en el centro de la tierra Las raíces del amor ¿Dónde están? Que darán Que darán Que darán Tu, 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 tu Gracias.